¡Suscríbete al canal! Y encima, llevando dos meses sin jugar, pues sumad todo y pues al final dan a este tipo de partidas, ¿no? No me puedo sacar grandes partidas teniendo tan poco tiempo, ¿no? Así que nada, os traigo esta partidita que me gustó bastante, por lo que os he dicho. Y vais a ver que hay algunos líos bastante importantes con el dash que se llama de desplazarte a la derecha o a la izquierda. Y no sé, no sé, me gustó, me gustó mucho. Pero en este gameplay os vengo a comentar una cosilla que ya sabéis algunos que habéis estado activos en mi canal y habéis visto un par de vídeos de Duncan. Al final Duncan no va a poder subir vídeos. Además, a muchos de vosotros no os gustó la idea, a otros sí que os gustó, sí que os gustó. Pero al final no va a poder subir vídeos, así que nada, os voy a subir yo durante este mes, que voy a estar en la universidad. Los diferentes gameplays que me he sacado con el Advanced Warfare, que tampoco os creáis que son muchos, son dos, creo, así. Y que no son de muy buena calidad. Pero en Navidad de esos os prometo que me sacaré la DNA Bomb. O sea, eso está más que claro. Y encima con amigos, ¿no? Porque claro, esa es otra que he jugado solo en estos dos días porque no tenía amigos con los que jugar. Todavía no se habían comprado el juego. Ay, que me muero. No se habían comprado el juego. Atención, esto me encanta, esta parte del gameplay. Me vienen dos por aquí. Y cojo y digo, ah sí, me cargo a uno y otro. Le hago el dash y lo mato. No os esperaba que iba a aparecer tan de repente. Y aquí me vienen otros cuantos y digo, uff, me van a matar, no sé qué. Y vuelvo a intentar hacer la misma y no me sale. Pero cojo y me voy para la derecha y digo, ahora les hago un lío. Paso por arriba, no se enteran de que me he venido por aquí y a ver si se giran, ¿no? Pero al final se acabó la ronda y no funcionó la estrategia. Pero era buena idea, yo creo. Pero eso, lo que os iba comentando, que jugar en equipo es mucho más fácil. Y para sacarse partidas, pues evidentemente te sacas muchas partidas, muchas mejores partidas en equipo, ¿no? Las grandes partidas de mi canal están hechas con un equipillo. No haciendo support, sino yendo a nuestra bola. Pero es que al final, cuando juegas con gente, es todo mucho más fácil. Puesto que ellos matan más, entonces mueren más y los tienes más controlados a los enemigos y no te vienen por la espalda, ¿no? Además de que ellos se sacan sus rachas, sus UAVs, UAVs de respuesta y esas cosas. Y entonces, pues no sé, da lugar a que te saques mejores rachas. Por eso también no he podido sacarme mejores partidas. Pero bueno, no es ningún problema. Yo creo que es bastante entretenido de ver este juego a pesar de que no se saquen grandes rachas. Puesto que, no sé, es muy visual la manera de saltar y no sé qué. ¡Atención, otro saltito épico que le meto a este tío! Pues eso, es muy visual y no sé. A mí me gusta mucho. También las opciones que te dan con el exotraje, ponerte invisible. Que yo pensaba que iba a ser una cagada máxima. Pero al final no es que te ayude a campear, sino que te puede ayudar a ir a por los objetivos. Por ejemplo, cuando vas a por una bandera, coges, te pones invisible y dices, vale, me pongo invisible, me ven un poco menos y me facilitan un poco más ir a por los objetivos. Y entonces yo creo que incita más a moverse más que a campear esas habilidades, ¿no? Además te ponen también un montón de habilidades que, no sé, a mí me han gustado, no sé. No sé a vosotros. Yo también me gustaría oír vuestra opinión en los comentarios a ver qué os parece este Call of Duty. Así que ya sabéis, no os olvidéis de dejarme en los comentarios la nota que le daríais a este Call of Duty. No, yo ya os dije en el anterior vídeo que le daría un 7, un 8. Pero, oye, no sé, igual a vosotros no os ha gustado. Por ejemplo, al famoso Willyrex no le gustó nada porque ya sabéis que Willyrex es un poquillo camperete. Y claro, este juego es un poco anticamperos, diría yo. Pero aún así, la verdad es que se las están apañando los camperos para encontrar modos de campear, ¿no? Pero oye, que cada uno elige cómo jugar al juego. Yo creo que este juego te lo pasas muchísimo mejor. Bueno, y en todos, ¿no? Moviéndote mucho. Pero cada uno decide cómo jugar. En fin, ya sabéis que yo con ese tema me pongo muy malo cuando veo camperos. Me cabreo un montonazo. Pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Y eso, que antes me dejaba un poco el tema de Alado, el tema de Duncan, que no va a poder subir vídeos, así que ya no se va a subir vídeos de Duncan. Ya solo voy a aparecer yo comentando en el canal, así que ya sabéis, si veis algún vídeo en mi canal, sabéis que soy yo el que comenta y ya no va a volver a comentar el pobre Duncan. Pero no os olvidéis de darle el apoyo para que siga comentando porque ha tenido unos problemas familiares y no sé qué más me ha contado. Y temas de colegio, estudios y tal, así que idos a su canal, a comentar, suscribiros y ya sabéis todo ese tipo de cosas. Os dejaré su canal en la descripción, ya que me ha hecho un gran favor subiendo el par de vídeos que subió para mantener un poco más vivo mi canal. Así que nada, solo tengo palabras de agradecimiento para ello. Y bueno, en resumen, mirad esta pistola, esta pistola que se me ha olvidado comentaros, es la hostia porque es como una especie de executioner con una bala que los revienta, ¿no? Te pueden salir cosas muy guapas que a veces coges la pistola, vas a sacarlo por uno y le metes un tiraco de esa tomar por culo y lo matas y te quedas como... ¡Wala, que le he metido! ¿no? No sé, hay cosas bastante guays. Así que nada, chavales, esto era todo lo que os quería comentar del gameplay, aquí la lío un poquillo creo y me acaban matando, no lo sé. Y nada, si os ha gustado el gameplay, ya sabéis, comentadme en los comentarios a ver qué nota le daríais al Advance Warfare. Ya sabéis, dejad un me gusta, compartidlo con vuestros amigos por vía Twitter, vía Facebook, que ya hay algunos que le dan a me gusta y aparece en Twitter. Y la verdad es que os retuiteo bastante esas cosas porque me hace mucha ilusión que lo compartáis por las redes sociales. Que si no lo sabéis, mi Twitter aparece en la descripción siempre, así que ya sabéis, si queréis seguirme para saber cuando subo vídeo y esas cosas, pues os animo. También lo uso para cosas, para decir gilipolleces como todo el mundo, pero bueno, cuando subo vídeo lo aviso por ahí también, así que... Nada, eso es todo lo que os quería comentar. Un abrazo a todo el mundo que me ve todavía ya que mi canal está inactivo y bueno, cuando subo vídeos agradece la gente que me apoya y todo. Así que nada, un abrazo chavales, like, favoritos y nos vemos en el próximo. Adiós.